Ordenan congelar la entrega de los libros de texto. Este lunes, la jueza Yadira Medina emitió su veredicto, el cual señala congelar la entrega de los libros de texto gratuitos de la SEP del ciclo escolar 2023-2024. Además, ordenó a la SEP establecer una estrategia con autoridades educativas para repartir los libros del ciclo escolar pasado, así como implementar los programas de estudio del periodo anterior. Soy Cintia López, yo Influyo.